Explota en Cuba tercer tanque de combustible y causa incendio. Una enorme columna de fuego de decenas de metros se ha levantado de forma dramática en la zona del siniestro cerca de la medianoche de este pasado domingo. No ha sido exitoso el esfuerzo que han hecho múltiples equipos de emergencia de la propia isla de Cuba e internacionales. En total, la infraestructura tiene 50 mil metros cúbicos en ocho depósitos. El tercero de estos es el que ha sido ahora alcanzado por las llamas. Este fue refrescado con agua de mar en los trabajos de este domingo. El intenso viento tampoco ayudó en la situación. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, por su parte, indicó que el incendio ha dejado hasta el momento un muerto y 122 lesionados, de los cuales cinco aún permanecen en estado crítico.